El Señor resucitó, aleluya, muerte y tumba Él venció, aleluya. Con su fuerza y su virtud, aleluya, cautivó la esclavitud, aleluya. Cristo que la cruz sufrió, aleluya, y en desolación se dio, aleluya. Oye, gloria celestial, aleluya, reina, vivo e inmortal, aleluya. Cristo nuestro salvador, aleluya. De la muerte vencedor, aleluya. Todos vamos sin cesar, aleluya. Tus goles al cantar, aleluya. Aleluya. ¡Gracias! ¡Gracias!